Buenas noches y bienvenidos a todos a una nueva edición de la huella del crimen. Arrancamos con una noticia que ya les comentábamos en el día de ayer, prisión para el presunto autor material del crimen de un hombre en Alicante y libertad para los otros dos detenidos. La noticia que se la narrábamos y la analizábamos en el día de ayer tuvo lugar el pasado sábado 22 de junio. Los hechos ocurrieron en torno a las cuatro y media de la tarde cuando la víctima fue atacada con un bate de béisbol y recibió golpes en la cara, en el cuello y en el tronco que resultaron absolutamente mortales. Y un niño apunta con una falsa escopeta a un cabezudo que simulaba a la Guardia Civil. Ya se están pidiendo respuestas incluso a Marlaska. ¡Qué raro! Es el perejil, el tío de todas las salsas. ¡Que se vayan! ¡Dejadnos en paz! Decía la criatura. Gritaba de esta manera los manifestantes contra la Benemérita. Las asociaciones recuerdan que usa este muchacho el mismo lema que una campaña de ETA sucedió en un acto de acoso en Oñate. Investigan a un párroco y a una cuidadora por la muerte de un anciano en Cullera. Sucedió en 2023, meses después de que un sobrino del fallecido interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil tras descubrir que la cuidadora de su tío figuraba como heredera universal de éste. Y los familiares del clan de las víctimas del tiroteo de Gerona destrozan de manera brutal la casa. Les vamos a mostrar las imágenes. Cerca de un centenar de personas. Así que vayanse ustedes haciendo el cuerpo. Vecinos, familiares de los asesinados, han asaltado ayer lunes la vivienda que ocupaba el clan de los asesinos en el barrio de Vilarroja. Y allá en la cabeza y las extremidades del cadáver que encontraron. Bueno, hablamos la semana pasada. ¿Recuerdan de esta noticia absolutamente dantesca? Habían encontrado en una zona de Alicante un tronco absolutamente calcinado, decapitado y sin extremidades. Pero la policía parece ser que, en fin, completa el puzle. Permítanme el comentario. Aparecen nuevos restos humanos que se corresponden con la víctima cuyo torso fue encontrado el lunes en la partida alicantina de Foncalent. Agentes de la Policía Nacional han hallado, como les decía, por una parte la cabeza y, por otra parte, las extremidades, el pasado osamado. Y una madre en paro invierte su dinero en pagar. Es que es tremendo. Su casa con un ocupa. Dice, ella puede pagar los estudios a su hija y yo no. Seguimos con el drama terrible de la ocupación en España, donde echar a un inquiocupa o a un asaltante de la vivienda puede costarnos solamente años en esta piel de toro en la que vivimos con una desasistencia jurídica de toma pan y moja, que diría aquel, y donde los ocupas están clarísimamente bajo la protección, bajo el paraguas del gobierno. Tremenda la situación que estamos viviendo en España con la ocupación. Cada semana, como mínimo, tres o cuatro noticias sobre ocupación les traemos. Esto es una forma de demostrar que no se trata de un hecho aislado, sino del pan nuestro de cada día. Por cierto, aprovecho para recordar que esto solo sucede en España. En el resto del mundo se echan las manos a la cabeza. ¿Por qué será? Saquen conclusiones. La víctima de esta ocupación accedió a alquilarle la vivienda en Portugalete porque se acababa de separar y los problemas de impagos ya comenzaron en los primeros meses. La policía detecta un aumento muy considerable de las transacciones de los terroristas en la Dark Web. La Policía Nacional busca renovar las licencias de un short war para poder investigar a los grupos criminales y las organizaciones terroristas en la profundidad de Internet. Buscan a un anciano de 76 años desaparecido en la población de Calviá. Según la información difundida, el hombre mide un metro ochenta, es de complexión delgada, parcialmente calvo, tiene los ojos azules, utiliza gafas graduadas y un vehículo Skoda de color gris y matrícula 0174JYL. Como siempre, este programa se pone al servicio de aquellas personas que si tienen algún dato, les rogamos que se pongan en contacto con nosotros, con la policía, naturalmente. Madrid, sepanlo, es el centro del crimen organizado en Europa. No lo digo yo, lo dice la Europol. Las redes criminales utilizan tanto rutas terrestres como aéreas para trasladar, por ejemplo, a sus víctimas a la capital española, donde son explotadas laboral y sexualmente. Y cae la mayor plataforma logística al abastecimiento de combustible para narcolanchas en todo el Mediterráneo. La red había construido ilegalmente embarcaderos en Adra y era liderada por un preso desde la cárcel del Acebuche. Aprovecho además este suceso, esta noticia, para comentarles que este próximo jueves, tiempo de especial en la huella del crimen, lo vamos a dedicar al narcotráfico. Agárrense los machos porque vienen curvas. Arrancamos. 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 Y arrancamos, como es habitual, presentándoles a nuestros colaboradores. Hoy está con nosotros Julen Martínez. Julen, ¿cómo estás? Muy bien, María José. Hacía un montón que no venías por el programa. Demasiado, muchas gracias. Demasiado, efectivamente. Así que no sigas haciendo tantas pellas, por favor. Él es abogado penalista de Balmaseda Abogados. Carlos Capa está con nosotros, fiel y además a él. Le voy a aprobar la asignatura. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Carlos, ya saben todos ustedes. Y si no estoy yo aquí para contárselo, que es periodista. Y también con nosotros Miguel Romero, también de los que no fallan nunca. Él es vigilante jurado. Nos ayuda mucho su experiencia, ¿verdad? A veces para profundizar en algunas de las circunstancias que les contamos. Y por otra parte, les escolta privado con historias en su haber. La verdad es que la mar de sugerentes. En fin, así arrancamos. Y lo hacemos además con ese caso que habíamos comentado en el día de ayer. Prisión para el presunto autor material del crimen de un hombre en Alicante. Libertad para los otros dos detenidos. Los tres hombres detenidos por una supuesta relación con la muerte este sábado de un hombre de 39 años en Gata de Gorgos. Los dos, David Lledo Casalles, por golpes con un bate de béisbol, han pasado a disposición judicial durante la mañana de hoy lunes. Los tres arrestados fueron trasladados desde el cuartel de la Guardia Civil, en el que han pasado las últimas horas, hasta los juzgados de Edenia, donde fueron interrogados por la autoridad judicial. Libertad, insisto, para dos detenidos y uno de ellos prisión. Un familiar del fallecido, una vez más, qué raro, ¿verdad? Ya alertaba sobre la situación que se estaba viviendo, pero es que, como hemos comprobado en más de una ocasión, eso de prevenir en España, oiga, que es cosa hartamente rara. Vamos a escuchar a este familiar que está absolutamente indignado y, en fin, elévense sus propias conclusiones. Bueno, la noticia a mí personalmente me llega. Mi hermana vive aquí en Gata, donde vivía David, mi sobrino. Mi hermano y yo vivimos en Pedreguer, y otro en Jesús Pobre. Entonces, vía telefónica, me comunicaron que si yo sabía algo de lo que había pasado. Yo no soy consciente de nada. Después me vuelven a llamar diciéndome que había pasado lo que fatídicamente sucedió. Vamos a ver, vecinos de aquí eran mi sobrino y su amigo. Los agresores estaban, las autoridades de aquí en Gata, estaban alertados de que entraron semanas antes unas personas muy conflictivas. Me parece ser que las autoridades hicieron caso omiso, porque en más de una ocasión se les había avisado de que hubieron altercados en el mismo pueblo de Gata. Y palabras literales, las autoridades dijeron que eso no era la competencia de ellos, que llamaron a 112. Entonces, fue un sábado muy fatídico porque hubieron altercados por todo el pueblo, por esta gente, que vinieron de Barcelona. Y ya fueron alertados aquí de que, y justamente también tengo que decirlo, la comunidad islámica de aquí, Gata, alertó también a las autoridades de que entraron unas personas conflictivas que estuvieran al tanto. Y parece ser que, al final de todo, se hubiera podido evitar, porque las autoridades estaban alertadas, muy peligrosas. Las autoridades estaban alertadas, vamos, que da exactamente lo mismo España, el paraíso del crimen. En fuentes cercanas al fallecido aseguran que este hombre se encontraba diseñando unos bocetos para un amigo en su taller de tatuaje, imagínense, ¿verdad? Cuando de pronto el hombre decidió salir un momento al bar para pedir una botella de agua. Y resulta que estos individuos, sobre los que ya se había alertado a las autoridades, le asesinaron con un bate de béisbol. Julen. Sí, tristemente nuestra ley penal funciona de esa manera, ¿no? No pueden actuar de manera preventiva, no pueden retener a estas personas o meterlas en prisión sin que hayan cometido un delito previamente. Tristemente, pues tiene que ocurrir el delito para que uno de los tres esté en prisión provisional, uno esté con medidas cautelares y el otro esté libre sin ningún tipo de medida cautelar. Eso sí que es impresionante porque resulta que cualquiera de estos desalmados, también llamados malnacidos, se los puede encontrar usted en la calle con un bate de béisbol y volarle la cabeza. Ya ha pasado y puede volver a pasar. Sí, bueno, estamos ante este tipo de criminalidad de personas que son manifiestamente malas. Hay que decirlo, hay personas malas, aléjense, hay personas que son malas, son peligrosas y si además están detectadas y están puestas en conocimiento por las autoridades, deberíamos tener algún tipo de protección sobre estas. Bueno, bueno, contra una actitud como esa, en fin, es difícil, ¿no? Es decir, no debería haber salido de casa, no, no, cada uno… Pero vamos a ver, si ya habían alertado, si ya se veía venir, si eran personas enormemente conflictivas que la estaban montando desde el primer momento y avisan a las autoridades, de verdad, ¿no se puede tomar alguna medida? Hombre, lamentablemente no se les puede coger del cuello, meterles en un calabozo y, en fin, no dejarles ver nunca más la luz del sol, que es lo que yo haría. Pero bueno, a veces soy un poco exagerada, ¿verdad? Bromas aparte, pero alguna medida se podría tomar porque hay una cosa que se llama evidencia, que hay que llegar con el puñal clavado. Sí, efectivamente en España, ciertamente hay que llegar con un puñal clavado para que las autoridades te hagan el más mínimo caso y eso va para todo tipo de delitos, pero insisto, se veía venir. Sí, evidentemente son personas con unos antecedentes conocidos en los que está puesto el conocimiento de las autoridades, pero bueno, estamos en esta situación, ¿no? Nadie puede ser limitado en sus derechos hasta que infrinja sus deberes. Hasta que no asesine, a pesar de que, insisto, como por eso hemos puesto este vídeo, tal y como este familiar estaba diciendo, habían alertado a las autoridades. Si ustedes están en casa y alertan a las autoridades sobre algo que están viendo, yo me imagino que lo hacen porque se sienten en peligro y porque tienen datos objetivos. De verdad no se puede hacer nada. De manera preventiva, hasta que estas personas, como bien ha dicho Carlos, no cometen un delito, no se les puede retener, ni se les puede meter, se están vulnerando sus derechos fundamentales. En el momento que tú les metes en un calabozo sin que ellos hayan hecho nada, no hay motivos para hacerlo. Hombre, vamos a ver, voy a seguir rizando el rizo, si ustedes me permiten. Si estos vecinos habían alertado a las autoridades, es evidente que estos señores no estaban procesionando en el lugar. Es evidente que estarían cometiendo algún tipo de delito. Otra cosa que en España, naturalmente, para considerar un delito tienes que ir con el puñal clavado aquí. Pero algo, algo, estos desalmados, también llamados malnacidos, algo estaban haciendo en este lugar, en Gata de Gorgos, en Alicante. Algo estarían haciendo, algún delito estarían cometiendo, pero las autoridades se lo pasaron por el forro. El asunto de esto está en que muchas veces las autoridades se ven con las manos atadas cuando hacen cosas de estas. Porque cuando van a detenerles, como no, según les están deteniendo, están haciendo un atestado pertinente, están saliendo por la puerta. Entonces están muchas veces pillados de pies y manos, porque aunque les quieran hacer algo no pueden, o les quieran cazar no pueden. Y claro, se basan en eso. España, paraíso del crimen. Esto es el país, esta es la nación que estamos subvencionando con nuestros impuestos. Tremendo, un niño apunta con una falsa escopeta, un niño pequeño, una criatura, pues apunta a un cabezudo, de los gigantes y cabezudos que hemos visto toda la vida de Dios nosotros, y que cuando éramos chicos, pues yo no sé a ustedes, a mí me daban un miedo terrible, la verdad, no me gustaban nada, pero bueno, tampoco me gustan los fuegos artificiales, soy rarita. Pero en cualquier caso, es muy familiar, ¿verdad? Los gigantes y cabezudos. Bueno, pues un chaval chiquitillo, concretamente en Oñate, en una localidad de apenas 11.000 habitantes en el País Vasco, pues sale con una escopeta y comienza a pegar gritos que decía que se vayan dejándonos en paz, en alusión a los agentes de la Benemérita. Vamos a ver el vídeo. ¡Que Dios me perdone, pero vamos, a ese niño yo le quitaba las ganas de volver a encañonar a un cabezudo con imagen de la Benemérita, pero vamos, y además me lo iba a agradecer toda la vida. Y lo que está claro es que la culpa tampoco es del niño en el sentido de que... Naturalmente. De cinco años que no tiene raciocinio ni tiene una noción sobre lo que está haciendo. Pero aprende, aprende. Un niño con cinco años aprende a que hay cosas que no se hacen y que no hay que inculcar almas de asesinos. Y que a veces, pues verdad, no aguantamos a tiempo. Ese niño no sabe lo que significa apuntar a un muñeco de una guardia civil en el País Vasco, sobre todo. Ese niño no sabe lo que está haciendo. Lo que está haciendo simplemente es irradiar un comportamiento que le han inculcado en su entorno. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Yo a los padres de esta criatura, que no necesiten nunca una escolta, porque se ven amenazados porque les vaya a pasar algo. O sea, que un niño que no tiene culpa, los padres, que son los que tienen el tortazo realmente, permitan que el niño haga esto, que no se vean los padres, y lo digo desde aquí, que no os veáis nunca con la necesidad de tener una escolta porque peligro es vuestra vida. Se os tenía que caer en la cara de vergüenza con lo que habéis hecho. En la pancarta que encabezaba la manifestación se podía leer una proclama diciendo estamos aquí. Y recordando el día de la persecución contra el Instituto Armado que están conmemorando las protestas, pasaron por delante del cuartel de la Guardia Civil de Oñate, momento en el que los manifestantes lanzaron silbidos e insultos contra la Benemérita. Frente al edificio del Instituto Armado había efectivos de la Policía Autonómica custodiando la zona. La protesta terminó en la plaza frente al Ayuntamiento de Oñate. Allí leyeron el manifiesto en el que pedían a la Guardia Civil que se vayan del País Vasco. Las manifestaciones, los manifestantes, perdón, se quejaron de la opresión que sufre la autonomía. Su salida es un gran paso hacia una posible solución al conflicto. Me voy a callar y voy a pasar la palabra a Carlos Capa. Él es periodista y un hombre muchísimo más moderado que yo, afortunadamente. No, no es una cuestión de modelación, pero vivimos en esto. Quiero decir, la libertad de expresión nos puede doler. A mí, ¿qué más? No, un momento, un momento. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que este cachorro de padres etarras y asesinos encañonara a un gigante de la Guardia Civil porque detrás lo que hay es que con cinco años se encañona y con veinte le mete un tiro. Que era un homenaje de la historia. Está clarísimo. Está clarísimo. Es un niño y probablemente no vive en el entorno más adecuado para su educación, pero bueno, es un niño, no podemos culpar a un niño. Y el resto, pues no es... En fin, si las autoridades permiten que se ofenda y se ridiculice a la Guardia Civil o a las autoridades del Estado o tal, pues bueno, es eso, ¿no? Es decir, a veces tenemos que convivir lamentablemente con los lugares marginales de la libertad de expresión. Yo no culparía al niño. El niño tiene la desgracia de tener probablemente unos padres que no son los que mejor le han educado, ¿no? Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Naturalmente no se responsabiliza al niño detrás. Están los padres. Esto es como cuando los cachorros independentistas se dedicaban a quemar el mobiliario urbano y los papás naturalmente aplaudiéndoles. Oye, cuando salió una normativa que les mandaron a los papás una carta que, en fin, que la que habían montado sus cachorros era una paste que la tenían que pagar, se acabó el terrorismo urbano. Ya no se queman, porque recuerdan en el tiempo además cuando había cabinas telefónicas, bueno, cualquier tipo de mobiliario urbano. Se acabó la tontería y este niño no tiene la culpa, pero este niño ya tiene el germen del mal. Entonces un correctivo pues le vendrá fenomenal en mi opinión. Queremos ser un pueblo sin cuarteles, dicen la panda memos de Oñate. Tacharon a la benemérita de fuerzas de ocupación e insistieron en que quieren que los agentes abandonen el País Vasco. Este país quiere vivir en paz sin fuerzas de ocupación. Queretinos, este país es España. Que tengamos un presidente del gobierno que se baja sus prendas íntimas y pone el culo en pompa ante los nacionalistas no os atribuye ningún derecho. Vivís en España, a lo mejor sois vosotros los que tenéis que largaros. Es una impotencia, es una rabia lo que se siente con esto. Cuánta gente inocente haciendo su trabajo ha perdido la vida para encima tener que estar aguantando humillaciones de toda esta gentuza. Encima un homenaje a la izquierda a Berchale, que es lo más cachondo de esto. Yo es que esta gente, lo que no sé es cómo existen, es que habré que... Me voy a callar porque no quiero tampoco meterme en jardines, pero es vergonzoso y esto solo pasa aquí. Qué pena, de verdad. Qué pena. Además con esta circunstancia, ¿no? Sí, el tema de la Guardia Civil en el País Vasco. Personalmente mi familia tuvo problemas de toda la vida, tuvo que marchar del País Vasco. Así que yo personalmente es un tema que es bastante delicado para mí. Claro, y que te duele profundamente. Doler no, pero es un tema que en mi familia nunca se ha tratado de una manera abierta por lo que ha significado para cualquier persona que pueda entenderlo. Perfectamente. Tú sabes lo que es estar viendo a este ser dándole la mano. Bueno, es lo que yo he comentado alguna vez. Están en el País Vasco de escolta, de escolta de gente de esta, ¿vale? Escoltando a políticos y a gente de esta, para que luego, jugándote la vida, yo y compañeros míos que hemos perdido la vida en actos de servicio, escoltas o guardias civiles, tengamos que ver esto. Te sangran los oídos, los ojos y todavía hay gente que les aplaude. ¿Qué pena? No, es evidente que hay cosas que son intolerables, ¿no? Pero, pues bueno, aquí tenemos gente que autoriza este tipo de cosas y cuando están tipificadas en el Código Penal. Tenemos un delito de odio porque alguien le da un piquito a alguien, lo digo que esté bien en absoluto, o podemos tener manifestaciones pidiendo la muerte y el ahorcamiento de funcionarios del Estado y es libertad de expresión. Bueno, pues tendremos que reflexionar, ¿no? Bueno, en este país hay muchísimas cosas que hacer, lamentablemente. Bueno, investigan a un párroco y a una cuidadora por la muerte de un anciano en Cullera, concretamente en 2023 fue el pasado verano cuando la localidad de Cullera decía su último adiós a uno de sus vecinos nonagenarios, José Félix Cirujeda. Fallecía a los 91 años de edad a consecuencia de una aparente insuficiencia respiratoria, lo que entonces parecía una defunción natural por su avanzada edad. Hoy se investiga si podría tratarse de un homicidio por parte de un párroco y de una cuidadora quienes habrían recibido la totalidad de la herencia. ¿Qué más sabemos, Julen? Bueno, tristemente este tipo de casos ocurren más de lo que pensamos. Personas vulnerables, personas mayores que están solas, al final son fáciles de manipular por ciertas personas que quieren sacar un beneficio expolio, por así decirlo. Pero lo que está claro es que se dieron mucha prisa en deshacerse del cadáver para no dejar ninguna prueba, fueron al crematorio, para no dejar ninguna prueba que pudiera salir en la autopsia. Claro, porque no siempre se realiza lógicamente una autopsia. En este programa hemos aprendido que solamente en determinadas circunstancias efectivamente se realiza y parece que una persona con 91 años que muere por un problema respiratorio entra dentro de la normalidad. Sí, es una muerte bastante común, pero lo que no es tan común es que pocos días después de que entrase la nueva empleada a trabajar con este señor se hiciese una modificación del testamento. Lo que tampoco es normal es que se haga una cesión de los bienes a favor de la cuidadora y de la parroquia de la zona. ¿Qué se descubre posteriormente? Ahí es donde se levanta la liebre, Carlos Capa. Sí, bueno, esto ya lo hemos lamentablemente visto y comentado en este excelente programa que dirige María José y que es así. Los ancianos son gente muy vulnerable y estamos en una sociedad en la que ya no queremos a nuestros ancianos. No los cuidamos, aparecen, los dejamos en residencia, aparecen, son vulnerables. Entonces, claro, alguien aprovechado con ninguna humanidad pues acaba haciendo esto, ¿no? Cambió el testamento, ¿no? Sí, sí, cambió el testamento. Esto pasa con cierta frecuencia. Claro, ponernos, todos los ponemos en ese caso, no tenemos tal, nuestra familia, o si la tenemos, no la tenemos, y alguien nos da cariño, nos da, pues nos sentimos abiertos, ¿no? Dicen, firma aquí, bueno, y esto pasa, lamentablemente, pero pasa. Ahora hay que ser de una calaña despreciable, ¿no? Para aprovecharse de la debilidad de un anciano que podría haber sido tu padre que te cuidó, tu madre que te dio la vida, en fin. Pero bueno, el ser humano es como es, terrible. ¿Cuándo cambió el testamento? Pues a los pocos, bueno, en un momento más o menos cercano a su fallecimiento. ¿Quién sabe cuándo va a fallecer uno? Pero, hombre, hay una cierta probabilidad. Cuando uno tiene una edad, tiene unos achaques, pues, bueno, puedes prever que tienes una cierta posibilidad, ¿no?, de que en un tiempo cercano, y sobre todo, si tú no tienes una familia cercana, alguien de confianza, muy importante, que revise, que te ayude, que te aconseje, en estos casos, pues, estás evidentemente perdido. Los dos investigados se enfrentan a un doble delito por homicidio y extorsión del anciano. El nonagenario cambió su testamento tan solo, fíjense, unas semanas antes de su fallecimiento y fue un sobrino segundo de la víctima quien se habría encargado de la contratación de la cuidadora por recomendación del párroco, el responsable de denunciar a ambos. Por lo que ha trascendido del caso, José Félix, fíjense, empezó a sufrir alucinaciones cuatro días después de la llegada de la nueva cuidadora y solo 18 días más tarde, el anciano cambiaba su testamento, nombrando a la cuidadora como su heredera universal y dejando sin nada a su sobrino. Sí, el cuerpo ya no podemos, o sea, no se le puede realizar la autopsia, que sería lo que tendría la prueba más contundente para saber lo que ha ocurrido ahí. Lo que sí que tenemos son indicios, porque esta persona al parecer tuvo un incremento muy fuerte de la medicación, que supuso que esta persona ya empezara a empeorar a los pocos días de entrar como cuidadora y también lo que tenemos es una ocultación funeraria. ¿Qué es una ocultación funeraria? Pues que una persona fallezca y no informar a los familiares o por lo menos intentar hacer una búsqueda. Ah, porque no informaron, o sea, directamente... Lo que pasó con la pandemia, que ocultaron muchas de las muertes, ¿puede ser eso? Sí, cuando alguien fallece, pues no dar una comunicación a los familiares cercanos, por lo menos para decir, oye, tu abuelo ha muerto, tu tío ha muerto, como mínimo para hacer... La policía funeraria es muy estricta, en ese caso, si no hay nadie que reclame el cuerpo, que no hay... Pero aquí sí lo había. Te obliga a las autoridades a incinerarlo... No, va a hacer una búsqueda, dice Julen. Es que es muy interesante esta observación. Hay que hacer una búsqueda cuando alguien fallece, hay que hacer una búsqueda sobre a quién hay que comunicarle esa muerte. Pero si no lo encuentras... Claro, al parecer tiene un sobrino. Y con muchas personas pasa esto, son gente abandonada, es terrible. Son gente abandonada, gente que no tiene contacto con su familia. El que ha realizado la denuncia, entre otras cosas, porque le había cambiado la titularidad de la herencia. Es triste, es espurio. De quien no se habla del notario. Efectivamente, no se habla del notario. Ahora nos lo comentas, otra observación muy interesante de Julen esta tarde. De momento les voy a hablar de su intestino, es más importante de lo que se creen. Nos tenemos que cuidar, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y con tantos disgustos, pues ya lo saben. Nuestras defensas se van abajo y nuestros intestinos tienen mucho que ver con nuestro sistema defensivo, que es la madre del cordero de todo nuestro organismo. ¿Saben que el intestino aloja a una estructura que fabrica y que almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así de como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario. Y oigan, encima ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar sin violín y megaflora en la tienda habitual, también en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 000 sin violín y megaflora de Mundo Natural. Nos vamos, pero en 0,0 ya saben, aquí estamos, así que acompáñennos, porque la huella del crimen solo ha hecho que empezar. Parafarmacias Mundo Natural ¿Puedes perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estáncias con programas exclusivos y personalizados de salud. Estáncias con programas exclusivos de la Francia. Estáncias con programas exclusivos y no passerng DXCS compresos chloropic. Estáncias con programas exclusivos y infinite de estas armonías. Estáncias favorables y preparados todas estas armonías. Estáncias con programas exclusivos y주ìtos de saludables. ¡Gracias! Suceso ha acontecido en los últimos días en España, ya saben que la huella del crimen lamentablemente tiene material para hacer un programa diario y dos, si nos pusiéramos, y digo lamentablemente porque si la situación de inseguridad que vivimos en España y la facilidad que da la justicia y el gobierno para que se cometan delitos en España, pues no fuera tal, pues este programa se podría hacer una vez a la semana. Supongo, pero mientras tanto aquí estaremos dando guerra, le pese a quien le pese. Ahora vamos con otro asunto, pero nos decía Jule Martínez, nuestro abogado penalista, que le extrañaba sobre el caso que habíamos estado analizando anteriormente, este anciano de 91 años que murió aparentemente de manera natural, pero que naturalmente no le dieron muerte y que además están investigados la cuidadora y el párroco. En fin, y de pronto aparece un sobrino porque le habían sacado del testamento que, esto es hablar por hablar, no tengo ningún dato, pero a mí me parece que quizá el sobrino ha hecho la denuncia porque no estaba, porque no había pasta, vamos. Pero vamos, que lo mismo me tendría que callar la boca. En cualquier caso, porque no lo sé. En cualquier caso, nos decía Jule Martínez al finalizar, antes de irnos a publicidad, que le extrañaba, ¿verdad? Que no apareciera en ningún momento el notario. Sí, está claro que si esto ha sido un crimen, ha sido un crimen elaborado tanto por el párroco como por la cuidadora. Lo que también es una pieza clave es el notario, que al final es el que realiza la modificación del testamento y el que hace también el poder para que se puedan manejar las cuentas bancarias. O sea, como mínimo se hicieron dos acciones en el notario. Claro, un notario es un featario público, su obligación es cerciorarse de que esa persona está en sus cabales, está en unas plenas condiciones psíquicas y que tenía la capacidad para poder hacerlo. Una persona de 91 años posiblemente no las tenga del todo mermadas, o sea, las tenga mermadas. Lo más probable. O que por lo menos, viendo los cambios que se estaban haciendo tan drásticos, estuviese bajo una coacción, una extorsión. A mí me parece también que esta persona debería haber tomado unas medidas mayores para poder hacer este tipo de acciones. El notario, ¿verdad? El notario, sí. Me equivoco, en caso de que eso se haya hecho mal, es una falsedad documental, porque tú te estás haciendo pasar por una autoridad como es un notario, que es una autoridad de Estado. El notario será notario naturalmente con su número de información. Alguien habrá tenido que hacer, me refiero, la firma o algo, que imagino, ¿no? No, hombre, no, ha firmado. Es otra historia, no tiene nada que ver. Evidentemente, Julen, lo que plantea es que un notario está para salvaguardar los intereses, ¿verdad? Está para eso. Claro. Para dar fe. De una situación que tiene que ver lógica. Y si no la ve lógica o si ve que hay algo que se sale del protocolo, pues naturalmente poner cuando menos en cuarentena esa firma y abundar. Y si se lo haga demostrar esto con una sentencia condenatoria, ese testamento puede ser anulable. O sea, puede ser nulo. O sea, podría llegar a la situación. Es complicado de que eso ocurra, pero podría darse la situación. Interesantísimo. Se nos está escuchando el sobrino. En cualquier caso, y ya por último, sobre este asunto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo lo cambió? Pues fíjense qué cosa más burda. Como condición al cambio del testamento, que tuvo lugar pocas semanas antes de morir, como les informaba hace apenas unos minutos, dicen que la mujer se comprometió a cuidar al hombre sin cobrar. Es que, mire usted, o sea, está cuidando a una persona de 91 años y le hace cambiar un testamento porque dice que le va a cuidar de por vida. Lo de por vida lo pongo yo como gracejo personal. Sin embargo, el denunciante habría asegurado que la investigada continuó con su nómina por trabajar como interna. En fin, tremendo. Ponemos punto final a este asunto y nos vamos a un obituario porque nos recordaba Miguel Romero justamente en este tiempo para la publicidad. Ustedes saben que hace 15 años que murió Michael Jackson, uno de los artistas más memorables del mundo y verdaderamente, también lo comentaba Julen Martínez, un hombre apaleado. Un hombre apaleado que hicieron de su vida en los últimos años verdaderamente un calvario. Así que, primero, recordarles que hace 15 años que hay que ver lo rápido que pasa la vida. Y también me parece un tremendo suceso la vida de Michael Jackson, que además es el artista favorito de Miguel Romero. Sin duda. Que nos lo ha recordado. Para mí ha sido así, será un referente en la música. Personalmente, no habrá otro como él. Y el linchamiento que sufrió como persona ahí a nivel mediático fue brutal. De hecho, se llegó a decir de todo que era racista porque se cambió el color de piel, cosa que es mentira. Porque él tenía una enfermedad llamada vitílico, que es la que tenemos nosotros, que es lo que te hace pigmentar la piel y cambiar de color. Bueno, afortunadamente son pocas las personas que padecen, en verdad, esta pigmentación de la piel. No es común a todas las personas, ni de raza blanca, ni de raza negra, ni de raza amarilla. Su padre encima, a él y a sus hermanos les hace la vida imposible dándole auténticas palizas con cables, con cinturones, con ramas de árbol. O sea, era un auténtico salvaje. Y cuando vio el potencial que tenía Michael Jackson, se aprovechó de él, vivió del cuento. Sus hermanos se separaron de él, él triunfó en la música y lo de la nariz, para que no haya ningún registro de duda, por si hay alguien escéptico que no lo sepa, fue únicamente por un complejo que cogió de niño, porque el padre le decía que era un narizotas, un narigón. Cogió tal complejo el muchacho que al final, con los años, acabó operando hasta hacerse esa masacre que se hizo en la cara. Pero como artista, está el número uno. La verdad, absolutamente incontestable, en verdad, ese talento que emociona, se lo estoy contando, y la verdad es que, uff, los pelos como escarpias, que diría aquel Carlos Capa, también supongo que un entusiasta, ¿no? De alguien que marcó una época y que marcó una generación. Bueno, desde luego, desde luego, que ha hecho historia, que es un referente, bueno, pues de la música, en fin, de la cultura, de la sociedad, de una época. Bueno, pues con sus, como todos los artistas, ¿no? Como todos los genios, en fin, con sus luces y con sus sombras, pero desde luego, en lo musical, pues alguien que siempre va a estar como un referente de una época. Cerramos con Julen, este obituario absolutamente improvisado, gracias a Miguel Romero. Sí, a mí su música, personalmente, a mí me pidió más pequeño y no la pude escuchar en su... Otra generación, claro. Otra generación, y no la pude escuchar en directo. Es más de su leyenda oscura, de su, pues, del linchamiento público que se le hizo, que de su propia historia. Voy a hacer solo, si me permite, dos apuntes muy rápidos, muy rápidos. Mi padre trabajó en una imprenta, iba a una media diaria de un millón de... de la funda del disco de Thriller, o sea, una auténtica salvajada. Y luego, para más señas, dicen que además era nación indiana en Estados Unidos y era muy fan de la madre Teresa Calcuta. Bueno, pues... ¿Qué centricidades que tenía? 15 años, señoras y señores, han pasado desde que un día nos levantamos y nos enteramos de la muerte prematura de este artista enorme, inconmensurable, llamado Michael Jackson. Tanto dinero, ¿verdad? Para una vida tan desgraciada. ¿Se dan cuenta que el dinero no da la felicidad? Bueno, vale, sí, de acuerdo. Tienen muchos comentarios que hacer a este mío, ¿verdad? En realidad, cambiamos de tercio los familiares del clan de las víctimas del tiroteo en Gerona, un asunto, un suceso del que nos ocupamos ayer porque había tenido lugar durante el fin de semana, destrozan la casa de los asesinos. Miren, vamos a ver las imágenes de las represalias que han tomado los familiares del clan de las víctimas de este tiroteo en Gerona en la noche de San Juan. Bueno, ya saben que ha sido una noche de San Juan teñida de sangre, han muerto varias personas, un colombiano, pobre hombre, fue degollado por un marroquí, es decir, por un señor que no era de Tomelloso, y fue degollado porque fue la Barceloneta. Estoy juntando dos casos. Esto sucedió en Gerona, parece ser entre clanes y las imágenes que estamos viendo son las personas, los vecinos, los familiares de los asesinados que ayer mismo asaltaban las viviendas que ocupaba el clan de los asesinos en el barrio de Vila Roja. Los hechos, les recuerdo, han tenido lugar a media mañana cuando los asaltantes, armados con palos y con barras, como están ustedes observando, de hierro, por cierto, se han presentado ante la vivienda del presunto asesino, han derribado la puerta y han destrozado y saqueado la casa sin encontrar oposición. Afortunadamente tenemos que decir que no había ninguna persona en el interior de la vivienda, ya que allegados y familiares del asesino y de sus cómplices se marcharon poco después del suceso en el barrio Font de la Pólvora durante la celebración, insisto, de la noche de San Juan, una noche teñida de sangre en Cataluña. Sí, esto es una represalia, al parecer, a una discusión que hubo anteriormente entre, una discusión menor, por un teléfono móvil o algo de eso, y al parecer... Sí, y de repente apareció una persona con una K-47 y mató a dos personas. Es un arma de guerra, tenemos que decir. Las madres, fueron las madres. Pero es un arma de guerra, ¿verdad? Una K-47 está prohibido tener una K-47, es un arma de tenencia ilícita en España, no es un arma de caza, ni es un arma que puedas tener tú de uso recreativo. Parece ser que la cantidad de delitos que se han cometido por una discusión menor que hubo ha sido una barbaridad. Allanamiento de morada, han destrozado propiedad ajena, ha habido dos personas asesinadas, una chica embarazada con lesiones graves, pero bueno... Evidentemente, estamos ante... No es la discusión de estas... Tengo una escopeta de caza, ¿no? Bueno, quien tiene un arma de guerra es que juega en otra liga. Pero no es la primera vez, Carlos Capa, que en este programa hablamos de sucesos donde el delincuente está utilizando armas de guerra. Es decir, que esto parece ser muy habitual. Es decir, que esto es, en el mercado negro aquí y en el Einstein se pueden encontrar todas las cosas que tú quieras, ¿no? Efectivamente no es lo más habitual, pero puede pasar. Lo que está claro es que quien tiene un arma de ese tipo no es alguien ofuscado, que tiene una escopeta de caza que en un momento dado, bueno, se enfada, se fusca... O sea, hombre, nadie tiene un arma militar, de uso exclusivo militar, si no es que tiene alguna intención de usarla en algún elemento delictivo, ¿no? Un tiro olímpico no, ¿eh? Si además hubo una bala de una bestia de esas, puede entrar a ser un chaleco que en la que... Y además en este caso sí que se había intentado prevenir, ¿no? Con el caso que ocupó la portada del programa, recuerdan, ¿no? Que hemos escuchado como un familiar de la persona asesinada con un bateo de béisbol decía que ya habían alertado las autoridades. En este caso los Mossos de Escuadra en Gerona, bueno, ya habían previsto que podría tener lugar un altercado entre clanes a propósito de estos asesinatos. Y había puesto en marcha un dispositivo policial que me van a permitir que no sepa qué sirvió. No sé qué tipo de control policial, dicen los Mossos de Escuadra. Les leo literalmente que habían puesto en marcha un dispositivo para evitar incidentes y actos de venganza tras el tiroteo de Gerona. No han podido evitar los asaltos y destrozos que han sido grabados en vídeo y colgados en las redes sociales como una advertencia al clan de los agresores. Corréjame si me equivoco, Yulen. Eso es el ojo por ojo, que además está prohibido. Es la ley gitana, ¿eh? El tú la haces, tú la pagas. La ley del talión, se dice. La ley del talión es un... Vamos, pero es lo que hablábamos también al principio. Vale, hacen un control los Mossos. Pero qué pasa, no dejan entrar a ciertos coches porque tienen pinta de que van a ejecutar un allanamiento de morada y van a matar a alguien. Pero además vamos a volver a ver el vídeo, por favor, compañeros. Es que ha martillado. No, no, pero es que sobre todo, ¿qué pasa? Pero eso pasa en dos minutos, ¿eh? Eso pasa en dos minutos. Eso pasa en dos minutos. Bueno, de acuerdo, pero... Eso pasa en una casa. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver. La noticia habla de numerosas personas, como estamos viendo. Si los Mossos de Escuadra ya van a prevenir, cosa que en este país huelga por su ausencia, la prevención, hombre, pues permítanme, cuando menos que me llame la atención la ineficacia de los Mossos de Escuadra. ¿Qué pasa? ¿Que en una localidad pequeña como la que estamos hablando no se ve venir a un montón de tíos con barras de hierro? Oiga, usted me va a perdonar, pero... A ver, si es cierto que cuando tú ves cosas de estas síndromes o no de Escuadra ves esto... Es un choteo esto. Y aparte de que la ley está como está, te lo piensas, porque esta gente no se anda. Esta gente es capaz de cogerte el AK-47 y disparar a un Mossos, a un policía o al... Vale, y yo en este caso apoyo a los Mossos de Escuadra que no se dejen matar, pero hombre, que no me cuenten cuentos. Bueno, pero hombre, José, sabes que el gobierno acaba de aprobar unos cuantos cientos de millones para los Mossos de Escuadra, que seguramente hará con esa inversión refuercen su capacidad, ¿no? Sí, sí, también para Marruecos, sí. También para Marruecos. Perdona la ironía, pero... No, 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 te la hemos pillado, pero al vuelo, querido Carlos Capa... Me comentaba un amigo mío el otro día, Guardia Civil, dice, nosotros tenemos que hacer un curso y hacer 27 trámites para llevar una pistola Taser y usarla. Es decir, una pistola Taser es la que disparas, te pega tal descarga que te paraliza. Luego en el mercado negro, evidentemente, hay Taser que puedes pedir, que te puede costar. Y estos usan un AK-47, como decirte, como el que tiene un arma olímpica. Pues nada, yo desde aquí espero que, como dice Carlos Capa, el dinero para los Mossos de Escuadra le sirva para ser un poquito más eficientes. Porque si en un barrio como es, déjenme que se lo diga, el barrio Fon de la Pólvora, si en un barrio Fon de la Pólvora... La policía estaba preparando un dispositivo para evitar que sucediera lo que ha sucedido en un barrio tan pequeño. La policía no había, todos estos tíos armados con palos, pues la verdad, iros a casa, chicos, iros a casa. Hallan la cabeza y las extremidades de la víctima, cuyo torso fue encontrado calcinado el lunes en Alicante. Le contábamos esta historia, que además la verdad es que la imagen era tremendamente dantesca. Por si acaso no habían escuchado hablar de este suceso, de pronto aparece en la zona de Alicante un torso totalmente calcinado, decapitado y sin las extremidades. No había muchos datos, yo les comenté los poquitos que tenía y era que se podía temer que fuera un ajuste de cuentas. Ahora la policía ha hallado la cabeza y también las extremidades muy listos, probablemente no hayan sido los delincuentes. En fin, la idea de esta imagen dantesca, Yulen, es para evitar todo tipo de pruebas, dientes, no sé, cualquier cosa que pudiera ser sometido a una investigación. Sobre todo cuando se comentan este tipo de asesinatos, homicidios tan macabras, suelen ser por dos cosas, por crímenes pasionales o por ajustes de cuentas. En este caso es demasiado macabra por lo que se puede apuntar a un ajuste de cuentas, que lo que pretende muchas veces es enviar una señal a grupos rivales o a integrantes para que tengan cuidado a la hora de no pagar o de no cumplir con sus deudas. Lo que ocurre también, lo que dices, lo que se pretende es la no identificación de la víctima. Porque también lo que ocurre con la organización criminal es que cuando tú cometes un delito, si tú perteneces a una organización criminal, suele ser un agravante. Siempre, sobre todo en este tipo de delitos. Y lo que se pretende es eso, aparte de mostrar lo macabra que puede llegar a ser una persona, un grupo de personas, con el control de territorio o con el control de cierta sustancia. No es la primera vez que hablamos de un asesinato y además siempre con unas imágenes terribles, dantescas, cadáveres troceados, decapitados, en el que aparece Carlos Capa una maleta. Sí, la verdad es que podríamos hacer historia de la cantidad de maletas de las que hemos hablado en este programa. Y últimamente de decapitados debe ser, bueno, a lo mejor es una impresión mía, no me hagan caso, pero últimamente parece que se ha vuelto, un poco más habitual lo de cortar la cabeza, que efectivamente es una manera de ocultar o de retrasar la identificación de un cadáver. Afortunadamente las técnicas de análisis forense ahora son tan avanzadas que prácticamente con una uña no se tarda mucho, pero es evidente también que no es lo mismo encontrar un cadáver completo que alguien que le faltan las huellas, las extremidades, la cabeza. Y bueno, pues quizás este tipo de personalidades asustan con esas cosas, la maleta, la cabeza cortada y tal. Lo único determinante es que le han quitado la vida. Puede ser más o menos llamativo la forma en que se lo han hecho. Todavía no se sabe si ese torso, esa cabeza y esas extremidades pertenecen a un hombre o a una mujer. Esta investigación es materia de la policía científica, ¿verdad, Julen? ¿Perdona? Es materia esta investigación de la policía científica. Desconozco cómo está la instrucción ahora mismo, pero supongo que sí, que tendrán que hacer las diligencias para saber qué es lo que más o menos ha podido ocurrir. Y una madre en paro invierte su dinero en pagar su casa con una Ocupa. Ella puede pagar los estudios a su hija y yo no. Enseguida les voy a contar y vamos a profundizar en este asunto. Sin embargo, hay un compromiso desde este programa en donde dejar pasar ni un solo día sin reflexionar sobre la situación de la ocupación en España. Y aprovecho la participación hoy en el programa de un abogado penalista para preguntarle sobre el delito de ocupación que parece ser que ni siquiera está el delito. Sí, es un hecho que en España tenemos un problema social muy grande con el tema de las ocupaciones, con el tema de los allanamientos. Pero en este caso en concreto que vamos a tratar hoy es una persona que yo no la llamaría Ocupa, la llamaría Precaria. Claro, ahora vamos a abundar de manera pormenorizada en este caso, pero insisto, me gustaría dedicar unos minutos a la situación de la ocupación en España. Muchos no podemos entender cómo se puede tardar hasta tres, cuatro años en desocupar una vivienda donde además tenemos que recordar que hay una moda perversa entre esta panda de delincuentes. Porque si no son delincuentes y son personas necesitadas que, insisto, no se puede escupir al cielo porque le puede caer a una encima. Todos y cada uno de nosotros nos podemos ver en una situación de vulnerabilidad. Pero en ese caso es el gobierno el que tiene que hacerse cargo de esas personas, no la propiedad privada, no la espalda de ciudadanos de bien que bastante tienen en salir adelante. Es el gobierno el que tiene que hacerse cargo con una solución habitacional a, bueno, personas que naturalmente pueden estar en una situación de precariedad en la que alguien se puede volver loca. No quiero imaginarme lo que es estar con un hijo en la calle pasando frío. Pues yo me imagino que cualquiera de nosotros, ¿verdad?, haríamos lo que fuera y ocupar una casa también. Pero oiga, llega el propietario e inmediatamente asuntos sociales o lo que determine el gobierno que paga con nuestros impuestos, por cierto, que paga con nuestros impuestos. Mejor gastarse el dinero de nuestros impuestos en dar soluciones habitacionales a las personas que lo necesitan. Y no cargar sobre la espalda de los propietarios una losa que tiene que sostener el gobierno. Así que una vez que apartamos la situación de precariedad y la situación de vulnerabilidad y la situación extrema en las que algunas personas pueden vivir y nos puede suceder a todos, el resto, pandilla de delincuentes, pandilla de miserables, pandilla de chulos, pandilla de delincuentes, fundamentalmente que no se les trata como delincuentes, Carlos Capa. No, la verdad es que es una situación dramática, una situación que está muy mal gestionada desde el punto de vista de la ley y de la eficiencia de la gente. Bueno, bueno, cada uno puede tener sus derechos, pero también es muy diversa porque, como bien decía Yuri, pues las situaciones son muy diversas. No es lo mismo el inquilino que estaba en un piso, ha quedado sin trabajo, tiene hijos, no puede pagar la renta, pero tampoco puede irse con sus hijos a la calle. O las mafias que existen, que determinan qué tipo de vivienda y realquilan pisos. O también la responsabilidad de los grandes tenedores, de los bancos que tienen muchas veces grandes bloques de vivienda, a los que no les dan ninguna salida. Oiga, no sé, cédanselos al Estado para que haga viviendas sociales, no los tengan vacíos para que sean... O no, porque a lo mejor esta gente ha invertido un dinero en ellos, es una propiedad privada, entonces ¿cómo que se le ceda al gobierno eso? Es un país comunista, no, que el gobierno llegue a un acuerdo con ellos, pero sobre todo que se elimine el peso sobre las espaldas de estos propietarios, como esta persona que se ha gastado un dinero. Es evidente, pero no sé si recordáis que hace un año el presidente del gobierno dijo que el Estado iba a construir 280.000 viviendas de forma inmediata. Yo no sé cuántas se han inaugurado, creo que ninguna. Vamos, creo que ninguna se ha empezado a construir. Entonces, claro, estamos en... ¿Pero quién lo dijo esto? El presidente del gobierno. ¿Pedro Sánchez? La última campaña electoral, sí. Hombre, pero... Dijo que iba a hacer pisos. 280.000 viviendas inmediatamente para atender las necesidades sociales. Pero hay que ser muy ingenuos. Antes de las generales fue. Fue antes de las generales, sí. A lo que dijo, a lo que diga el presidente del gobierno, lo único que hay que hacer es entender la contraria. O es que no se han dado cuenta todavía. Miren, Amaya vive harta y desesperada por culpa de una Ocupa, una buena acción que tomó al alquilar su vivienda en Portugalete. A una mujer con una hija se ha tornado en la peor decisión de su vida. Nos lo cuenta Polonia Castellanos. Muy buenas noches, Polonia. Hola, muy buenas noches. Siempre. Es que es un tema del río. Cuéntanos qué ha sucedido. Mientras conectábamos contigo, hablábamos en términos generales de la situación de la ocupación en España y desde luego la responsabilidad que tiene el gobierno. Desde luego de dar una salida habitacional con el dinero de nuestros impuestos a aquellas personas que sean vulnerables. Insisto, cualquiera de nosotros nos podemos ver un día u otro en una situación que ni en el peor de nuestros sueños. Es decir, que hay personas necesitadas y luego también hay una panda de caraduras que hay que sacarles. Entonces, vamos, con una escopeta de las casas. Exacto. Es que la historia de Amaya, como tú bien dices, es que es una historia más. Es que no es algo excepcional. Es que al final, estando la ley como está, que además hay que recordar quién ha hecho la ley, ¿no? La ley la ha hecho Bildu. Entonces, claro, es bastante lógico todo. Una ley que hace Bildu, que lo único que sirve es para fomentar la ocupación. Es que yo he llegado a ver incluso inquilinos que pagaban, que han llegado a la tesitura a decir, bueno, yo soy tonto, ¿por qué estoy pagando el alquiler cuando yo puedo seguir como uno ocupa? Y además no me pueden echar, ¿no? Y además tienen que pagarme los suministros. Entonces, la historia de Amaya es una persona que compra un piso, se tiene que ir a otro piso y efectivamente piensa que alquilando ese piso que ha comprado porque se ha tenido que mudar a Cáceres, pues que puede vivir de una forma más desahogada, ¿no? Y ese alquiler, pues dedicarlo, además tiene tres hijas, a dedicarlo a sus hijas, a ahorrar un poco, pues a vivir un poco mejor porque ese piso también le ha pagado con el sudor de su frente. Pues claro, lo alquila, ya empiezan los problemas, tienes que hacer obras porque el piso no está bien. Al final, en un piso, en una casa siempre puede haber algún desperfecto, alguna necesidad de reforma porque las casas son así todas. Pues claro, con esa excusa, pues deja de pagar y esta pobre mujer, la propietaria, pues mal vive, tiene que seguir pagando la hipoteca del piso que está ocupado sin ninguna ayuda porque el Ocupa no paga. Además tiene que pagar los suministros porque llegamos al punto que es que si tú no pagas los suministros del Ocupa que ni siquiera te está pagando, es que te pueden acusar de coacciones. Entonces no es que no le puedas acusar. Incurres en un delito, tú eres abogada y esto es absolutamente flagrante. Un delito de coacciones, exacto, sí, sí. ¿Qué puede sentir una persona que tiene su casa ocupada, que la necesita? Como hemos visto Polonia Castellanos en este programa en tantas ocasiones. Una persona que ha tenido que sacar a su madre con Alzheimer de una residencia porque no podía pagarla mientras que tiene un desalmado, un miserable, un mal nacido ocupándole la casa. Esa otra persona que tenía Parkinson, no podía costearse. Bueno, tremendo. Y además tienen que pagar los suministros. A mí me parece que están provocando enfermedades. A mí me la provocarían de la rabia. Lo confieso. Exacto. Es que yo he vivido desahucios de este tipo de gente y es una ansiedad pensando, sobre todo la injusticia, ya no solo lo aprovechados que son y los sinvergüenzas, sino que la justicia te deje tan desamparado genera una ansiedad que es tremendo. Es una barbaridad tener que pagarles los suministros. Aparte, yo he estado también en desahucios donde los ocupas, lo que hacen es realquilar habitaciones. Entonces, no solo no te pagan, no solo tienes que pagarles tú la luz y el agua, porque si no es un delito de coacciones, como bien dices, sino que es que encima ganan dinero a tu costa, porque realquilan las habitaciones y están ganando dinero. Era el caso, recuerdas, hace apenas unos días, de un individuo, un cara dura, un miserable, que esto solamente se da en España porque en cualquier otro país al día siguiente lo sacaban de los pelos arrastrado en procesión por las calles de la localidad, menos aquí. Y, naturalmente, es el caso del individuo o individua que alquila un chalet en Móstoles y que alquila habitaciones, noticia de la semana pasada o de otro impresentable, otro malnacido que actúa bajo el paraguas de protección del gobierno de España en el que alquilaba habitaciones en la feria de abril de Sevilla. Y, además, el propietario, la propietaria en este caso, es que tenía que ver cómo se anunciaba en las plataformas que todos conocemos. Oigan, temo equivocarme. Disculpenme si me equivoco, hablo de memoria. Creo que tardaron casi tres años en desalojar al miserable. ¿Pero esto qué es? La media es de dos años. Luego, aparte de esto, nos vemos en casos, bueno, en todos los casos, como el de Amaya, que comenzábamos a hablar, ella tiene que seguir pagando la hipoteca. Es que si ella no tiene la hipoteca, la van a embargar su sueldo. Mientras él ocupa, no tiene ningún tipo de responsabilidad, incluso ganando dinero. Es que Amaya y todos los que son víctimas de esta ocupación tienen que seguir pagando la hipoteca, porque si no, van contra su patrimonio. Aparte, lo que han conseguido con esto es que los alquileres se encarezcan. Por supuesto, y que no se alquile un piso a cualquier persona. Y que para una persona alquilar una vivienda, se asegure mucho de que no le van a hacer lo mismo. Porque incluso inquilinos, ya digo, inquilinos que pagaban, arrendatarios que pagaban, pues llegan al punto de decir, bueno, yo ya no voy a seguir pagando. Es más, voy a dejar de pagar y si quieres que me vaya, me vas a tener que pagar tú a mí. Exacto. Es una situación tan injusta, que aparte, como tú bien dices, es problemas de salud de la gente ver la injusticia y la impotencia de dos, tres años y que no se solucione absolutamente nada. Claro, porque una cosa es que un delincuente te agreda. Es decir, un delincuente te ocupe la casa. Pero lo que verdaderamente te hace enfermar es darte cuenta que estás pagando a un gobierno que tiene una ley, que está protegiendo a un individuo que está terminando con tu economía y que no te protege. Y ante esa inseguridad, yo conozco casos de personas que han muerto, lamentablemente, por el camino. Han muerto y han enfermado. Claro, es la ansiedad de que te están chuleando. Pero chuleando. Que tienes que pagarles tú. Que encima hay casos en el que uno ocupa, ocupa, otro ocupa. Y en esos casos los juicios son rápidos. Y dices tú, bueno, si uno ocupa y otro ocupa, son juicios rápidos, ¿por qué no tienen la misma celeridad el juicio entre el propietario y el ocupa? Porque el gobierno protege a los delincuentes. Bueno, este ejemplo que has puesto es un ejemplo claro. España es el paraíso para delinquir. Si yo fuera delincuente, naturalmente, no tendría otro lugar que venir que a España. Y las personas decentes, pues estamos pensando en marcharnos, naturalmente, para dejar sitio a los delincuentes. Ya veremos cómo sacan España adelante esta panda de delincuentes. En fin, Polonia Castellanos, como siempre, es un enorme gusto hablar contigo, aunque nuestros asuntos siempre nos ennerven y también nos terminen afectando a las dos, la verdad. Bueno, siempre hay lugar para la esperanza. Y en España hemos conseguido grandes hitos. Yo creo que conseguiremos echar a estos delincuentes también. Pues Dios te oiga. Gracias, Polonia Castellanos. Hacemos un alto en el camino. Permítanme que les dé un buen consejo. Y es que estamos ya muy cerquita del verano. Sí, señores. Bueno, cerquita del verano no, que estoy diciendo. Estamos ya en verano, que yo empecé con la fantasía del verano, pero esto es una realidad ya, pero como una casa de grande. ¿Y qué pasa cuando llega el verano? Pues que no me pregunten por qué, pero nos gusta lucir, ¿verdad? Muchísimo más que en otras épocas del año. Y bueno, pues siempre hay alguna ropa que está por ahí colgada, que nos gustaría encajarnos como un guante. Y no puede ser, no desesperen. La pregunta es clara. ¿Les gustaría perder unos kilitos de más? Pues les voy a hablar de un método. A ver si a ustedes les cuadra. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Iniciamos, retomamos enseguida y abordamos la recta final del programa. Acompáñennos, nosotros les esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No. 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 Y Madrid en el centro del crimen organizado en Europa. No lo digo yo, lo dice Europol. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y compañía. Bueno, menudo título tenemos ya en el foro. Es un estudio, ¿verdad?, reciente de Europol. Efectivamente, es un estudio de Europol que por otra parte ya, yo creo que ya se había comentado algo así en otros estudios, en otras informaciones que hacían referencia a que España y en este caso Madrid también se habían convertido en uno de los principales núcleos de lo que sería el crimen organizado. Pero además María José en diferentes vertientes, es decir, que no es que sea el núcleo del crimen organizado, por ejemplo, en tráfico de personas y luego en otro tipo, en otras modalidades delictivas, pues a lo mejor hay otros núcleos fundamentales del crimen organizado. Es que justo en Madrid se dan cita todos los tipos, todas las variantes con las que el crimen organizado suele trabajar. Es decir, los atracos en pisos, en los que suele haber colectivos de extranjeros absolutamente organizados, en lo que serían asaltos de viviendas, que esto además lo estamos viendo y que se va repitiendo con frecuencia, en lo que es crimen organizado desde el punto de vista financiero, en lo que es crimen organizado desde el punto de vista del tráfico de personas. O sea, que es que estamos hablando de que son todo tipo de variantes de crimen organizado y por supuesto, por supuesto, puede que sea de los más importantes el crimen organizado del tráfico de drogas, en concreto de sustancias tipo de cannabis y de cocaína. O sea, nos encontramos en un pleno, en un pleno total y absoluto. No es solamente ya una de las variantes del crimen organizado, sino que cualquier variante delictiva, desde el tráfico de personas hasta el tráfico de drogas, pasando por los asaltos a viviendas y por los delitos financieros, se encuentra en el epicentro de Madrid como el gran núcleo europeo donde operan estas mafias de crimen organizado según Europol. Y también, desde luego que sí, decía querido Fernando Sancho, que este estudio remarca además especialmente la trata de personas como traen vía aérea en muchísimas ocasiones a mujeres a las que explotan sexualmente en Madrid o bueno, que luego distribuyen por la península. Así es, así es. Es que, claro, algunas de las modalidades del crimen organizado, cuando hacen referencia a ese tipo de situaciones de la utilización de personas coaccionadas, ¿verdad?, asustadas en un estado de debilidad, pues todavía es mucho más repulsivo, ¿no? Pero vamos, quiero decir que cualquier tipo de modalidad de las que está mencionando Europol en su informe sobre lo que son las operativas del crimen organizado en Madrid y otras zonas de la capital, bueno, pues es terrible, ¿no? En el caso del tráfico de drogas, por ejemplo, pues se hablan de dos puertos fundamentales importantes en España que serían, pues hay unas zonas de referencia en la entrada de sustancias de estupefacientes que sería el puerto de Algeciras, lo cual, bueno, pues ya hemos visto series, ¿verdad?, al respecto y el puerto de Valencia, son dos de los grandes puertos por donde, bueno, pues ahí operan porque el volumen y el volumen de estos puertos es tan gigantesco, ¿verdad? Y luego, pues que es una situación en la que hay muchos éxitos policiales. La policía española es una policía eficaz, generalmente, y se están produciendo muchos éxitos policiales para intentar dar golpes a estas tramas internacionales, ¿no?, a este crimen organizado. Fernando, te agradecemos. Muchísimas gracias por la información y por tu siempre acertado análisis. Gracias, Fernando Sánchez. Un abrazo enorme. A vosotros. Buenas noches. Gracias. Y bien, como bien decía Fernando, las autoridades madrileñas han intensificado sus esfuerzos en operaciones contra el crimen organizado y el robo de propiedades. La región, Madrid, se encuentra entre las más afectadas por redes dedicadas al robo y tráfico de vehículos, así como al robo de viviendas y establecimientos comerciales. Estas organizaciones delictivas a menudo incluyen miembros de diversa nacionalidad y operan con una gran coordinación interna. Sí, España ha sido un centro neurálgico para cualquier tipo de actividad delictiva desde hace tiempo por varias razones. Por su posición geográfica, lo primero, es el centro, o sea, es la entrada de América a Europa y también parte de África, también pues entraría por España. Lo segundo, por su ley penal tan laxa. La ley penal es muy, muy, muy laxa, por lo que hay muchos grupos criminales que saben que pueden enfrentarla sin ningún tipo de problema. Y lo tercero, por la corrupción que hay en los operarios, en los funcionarios, a cualquier escala. Desde el policía local al ministro de turno que recibe maletines de narcoestados. Me refiero, eso es una cosa que es así, es corrupción pura y dura y es una facilidad para que se puedan llevar a cabo cualquier tipo de actividad directiva. Pues insisto, no se puede explicar de manera más clara y tener mayor capacidad de síntesis. Ahora la dirección, perdón, como les decíamos, Madrid como el centro de la criminalidad, aunque nos decía Jolene Martínez que esto no viene de ahora. No sé, nos hablas de ser algo que bien parecería cultural, ¿no? Pero en algún momento, en Madrid empezó a tomar auge, empezó a hacer espuma, si me permite la expresión, para que toda esta banda de delincuentes venga a España. Insisto, por la corrección de los funcionarios, por la justicia enormemente laxa y la tercera pata era... La posición geográfica. La posición geográfica. Es que de verdad me ha encantado. Voy a hacer un mapa y lo voy a colgar en algún sitio. Pongan un impósito en la cocina. Esta es la España que pagamos. No solamente eso, sino que además los grupos cada vez son más violentos, como pasó hace poco con el tema de los guardias civiles asesinados por las narcolanchas y demás. En Barbate, sí, sí. En Barbate. Es que a la policía no les dejan disparar. Y esto lo voy a repetir hasta mi último aliento. A la policía no les dejan disparar. Porque si disparan, se pueden quedar sin empleo. Por aquello de la proporcionalidad. Mayor estupidez no cabe en un país. De verdad. Solamente con lo que llevamos hoy de programa. Hagan una síntesis, por favor. Saquen conclusiones y díganme si España no es un choteo que no merece nuestro dinero. Necesitamos unas reformas legislativas urgentes. Necesitamos cooperar con políticas internacionales. Y necesitamos leyes preventivas también para que ese tipo de acciones no ocurran. O por lo menos se les dificulte. Y cae la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para narcolanchas de todo el Mediterráneo. Hablamos inmediatamente con Raúl Sánchez. Pero desde luego en la antesala de esta noticia era efectivamente recordar la situación, la desproporcionalidad. Ya que Marlaska y todos sus secuaces hablan y bueno instigan a la policía a tener proporcionalidad en sus actuaciones policiales. De tal manera que nuestra policía se deja matar porque tienen miedo a perder su empleo y no poder dar de comer a su familia. Es muy triste. Es recordar naturalmente Barbate, un lugar en el que todavía el lugar no se ha recuperado. España no se ha recuperado. Yo no me he recuperado, desde luego, de aquella noticia. O sea, siguen prendidos en mi corazón y con una rabia horrible porque, insisto, primero no tenían que ir en una lancha y después con una metralleta. Ya está. Alto. No hay alto, hay metralleta. Narcos muertos. Guardias civiles vivos. Bueno, es tremendo, pero puedo compartir la propuesta de reformas legislativas y de un marco normativo, pero es que esto es más sencillo. Es dinero. Oiga, póngale usted a la Guardia Civil o a la Policía Nacional dinero, los mejores medios. El 60% son datos de antes de ayer, de las asociaciones de guardias civiles, de los medios de la Guardia Civil del Mar, en fin, de las lanchas, por decirlo en lenguaje coloquial, están estropeados. Oiga, esto es muy sencillo. No hace falta ninguna reforma legal, ni ir al Parlamento, ni nada. Póngale 200 millones de euros y cumplen los mejores instrumentos. ¿Por qué no se los ponen y los ponen en otras cosas? Esa ya es la decisión de quien tiene el manejo del dinero. Raúl Sánchez, muy buenas noches, querido, bienvenido. Buenas noches, María José. Cuéntanos, nos hemos ido hasta Barbate porque inevitablemente tenemos que recordar aquel suceso siempre que hablamos de narcolanchas y de narcotraficantes. Ha caído esta plataforma logística, dicen que de abastecimiento de combustible a las narcolanchas, es decir, el motor lo que hace posible este tipo de delitos. Sí, efectivamente. La Guardia Civil ha detenido a 50 personas en este caso que formaban una banda criminal que utilizaba precisamente suministro para combustible, pues para suministrar precisamente a las narcolanchas que utilizaban este tipo de embarcaciones, entre las que se han incautado aproximadamente unas 25, para transportar droga desde la zona de Almería y entrar la droga por España y suministrarla al resto de Europa. Estas narcolanchas aparte también se utilizaban para traficar con inmigrantes que venían del norte de África. La Guardia Civil, aparte de detener a 50 personas, se ha incautado de más de 42 inmuebles, cuentas bancarias por más de 5 millones de euros y hasta 700.000 euros en efectivo y armas de fuego también entre todo lo que se ha incautado la Guardia Civil. Están acusados en este caso de tráfico de armas, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de inmigrantes, entre otros delitos. La operación, hasta donde conozco, se inició en 2023, ¿verdad Raúl? Sí, efectivamente. La Guardia Civil llevaba realizando un seguimiento desde el año pasado precisamente, porque además esta banda había amedrentado a gasolineras para que precisamente no pudieran suministrar gasolina, se encargaran un poco ellos mismos desde la zona de Almería de suministrar a las narcolanchas y poder tener el monopolio. Entonces, habían intentado además amedrentar otro tipo de bandas para quedarse con el monopolio precisamente de este tipo de embarcaciones y bueno, tenían un alto nivel de vida con vehículos de alta gama por valor incluso de hasta 200.000 euros alguno de los cabecillas. ¡Qué barbaridad Raúl! Muchísimas gracias por tu información y por tu análisis. Un abrazo, que tengas una estupenda noche. Gracias. Gracias. Mire, el transbordo del combustible en alta mar a las narcolanchas se realizaba en dos fases. En la primera, perdón, se adquiría el combustible en diferentes gasolineras, generalmente mediante el repostaje de depósitos de gran capacidad como mil litros, que eran transportados en camiones o furgonetas no habilitados para ello, generando con ello una situación de riesgo por el tipo de mercancía inflamable que transportaban sin medidas de seguridad. Posteriormente, el combustible era transportado hasta una parcela ubicada en la barriada de Puente del Río, donde la red había adquirido inmuebles y había instalado gran cantidad de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Es que, claro, es una coordinación, Carlos. Claro, no. En fin, es que hay estructuras criminales que tienen más capacidad operativa de la que tiene el propio Estado, porque, bueno, viven de esto, ¿no? Y viven muy bien y generan mucho dinero. Entonces, la capacidad del Estado de combatir eso, del Estado, de los Estados, de la sociedad, es poner al menos lo mismo que ponen ellos. Si tú tienes un Opel Corsa y ellos tienen un Ferrari, siempre van a ir por delante. Ahora, si tenemos dinero para comprarle a los nuestros un Ferrari, pues a lo mejor nos evitamos todas estas tragedias y protegíamos mejor a nuestra sociedad. La policía detecta un aumento, dicen, muy considerable de las transacciones de los terroristas en la dark web. La Policía Nacional busca renovar las licencias de un short war para poder investigar a los grupos criminales y las organizaciones terroristas en la profundidad de Internet. La Policía Nacional ha detectado en los últimos tiempos un aumento muy, muy, muy considerable de las transacciones realizadas por redes del crimen organizado y organizaciones terroristas en la determinada dark work, que es Internet oscura. Con esta explicación, la Dirección General del Cuerpo ha justificado la renovación de licencias de un software encaminado a poder investigar los entresijos de estos delincuentes que se esconden detrás de aplicaciones que cada vez son más difíciles de rastrear, según explican fuentes policiales de Vox Populi. ¿Qué nos puedes aportar a esta noticia? Bueno, lo que está claro es que la mayoría de delitos a día de hoy, bueno, la mayoría, quiero decir, muchos de los delitos que se cometen a día de hoy se cometen a través de Internet. Son delitos tecnológicos, desde compra de armas, tráfico de drogas, tráfico de blancas, a través de Internet. Es necesario que exista un software como el que se está intentando comprar por parte de la policía para que se pueda rastrear y localizar a estos delincuentes, porque si no, es que no se daría con ninguna solución. Dark web, Internet oscura, el lado oscuro de Internet, ¿no? Bueno, Internet, incluso la blanca, tiene muchos lados oscuros. Vamos, ya lo creo. Ahora estamos con esta discusión o debate sobre las leyes de protección de los menores, la pornografía y tal, eso es la blanca. Imagínate la oscura. ¿Quién no habrá en la oscura? Pero bueno, vivimos en esa realidad, lo que tienen que tener, como lo que hablábamos antes, ¿no? Son nuestras fuerzas de seguridad, los que nos protegen, los mejores medios para también protegernos en ese lado oscuro, ¿no? Pues estamos a punto de finalizar el programa y siempre suelo hacerlo haciendo una llamada de atención a las personas que sufren de artrosis de manos. Es un mensaje tanto para usted, si es una persona que ve que su vida, pues, verdaderamente se ve tan afectada por esta patología que es verdad que no tiene cura. La verdad es esta y hay que entenderlo y hay que asumirlo. Y es verdad que hay muchísimos tratamientos, pero yo les vengo a hablar de un tratamiento nuevo, enormemente eficaz y, sobre todo, probablemente el más fácil de realizar. Porque al final, ¿cuándo funcionan las cosas? Pues las cosas funcionan cuando las hacemos. ¿De qué sirve, verdad? Apuntarse a un gimnasio si uno no va. ¿Y cuándo va uno al gimnasio? Pues cuando lo tenemos muy cerquita de casa. Ahora, como nos lo pongan complicado, este es el ejemplo que yo les estoy poniendo. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina y fisioterapia. Pero ahora surgen otros muy eficaz y muy cómodos, los guantes de Relax Quantic Nanotech. Sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico. Miren, es muy fácil. Aquí tengo los guantes. Es tan sencillo como esto. Simplemente se los ponen, ¿de acuerdo? Aprietan un botón y esperan a que el guante empiece a aplicar el tratamiento. Simplemente es así de sencillo. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Estos son los guantes y si llaman al 900, 730, 122 y no les convencen, no se preocupen porque les devuelven el dinero. Gracias Carlos Capa, gracias Miguel Romero, gracias Julen Martínez por estar con nosotros. Buenas noches señores, hasta mañana. Buenas noches señores, hasta mañana. Buenas noches señores.